Hola queridas y queridos creadores de la historia, espero que se encuentren muy bien. Y hoy nos encontramos en el corazón de San Ángel, en San Jacinto. Lo tenemos enfrentito de la plaza de San Jacinto, hacia mi costado, que en este caso es mi derecho, ¿verdad? Para ustedes, como a la izquierda, estaría, bueno, está más bien la iglesia y el comienzo dominico de San Jacinto en su momento. Y pues bueno, ahora sí que para saber un poquito más de San Ángel, San Jacinto, especialmente un poquito la Casa del Risco y la participación de justamente el batallón de San Patricio Irlandés en la guerra del 47, 1847 contra Estados Unidos, pues quédense aquí para escuchar y conocer un poquito más de aquí, de este hermoso lugar que es San Ángel. Y pues ahora sí que el barrio de San Ángel, que se encuentra al sur de la Ciudad de México, tiene ese nombre por el colegio de nuestro padre San Ángel o Mártir, fundado por la Orden Religiosa de los Carmelitas, que fue fundado en el siglo XVII. La primera piedra se puso el 29 de junio de 1615. Y el diseño, tanto de la iglesia como del colegio convento, ¿verdad? Que luego le decimos, fue Fai Andrés de San Miguel, miembro de la Orden, el encargado de hacerlo. Y aquí tenemos la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, que fue tan y es tan importante para la zona. Recuerden que los Carmelitas eran una orden contemplativa y que tenían un vuelto gigante, por eso los invitamos a que vean nuestro video del ermite de Chimalistac, que vale muchísimo la pena. Y bueno, después, si atravesamos la Revolución, el inverno y demás, vamos a llegar a la Plaza de San Jacinto. Esta plaza justamente es el corazón de San Ángel. Y pues bueno, vamos a ver que ha cambiado un poquito a lo largo de los siglos, ¿verdad? Tenemos algunas casas antiguas, incluso algunos locales o comercios como este de los baños, que ya no son comunes en la Ciudad de México. Y bueno, aquí tenemos también una preciosa litografía del siglo XIX de a mediados de Casimiro Castro, donde alcanzamos a ver la casa del fondo, que está a la izquierda, que tiene un portico, que es de las pocas que se mantienen. Y bueno, actualmente es un restaurante. Pero vean cómo ha cambiado, ¿verdad? Hasta un carroje a la mitad de la plaza, pues. A un costado, al norte de la Plaza de San Jacinto, tenemos esta preciosa casa del siglo XVIII, que es el Museo Casa del Risco. Y se llama así por esta majestuosa fuente barroca de talavera y cerámica que de eso simuló, la verdad, un risco precisamente. Este lugar, pues la verdad es que fue en el siglo XIX, durante la guerra del 47.800, hospital y cuartel de Estados Unidos, y posteriormente tuvo varios usos, hasta que en 1933 la compró el hombre que aquí vemos, que fue abogado, escritor e historiador, don Isidro Favela, quien a su vez después la dona al pueblo mexicano, al Estado de México, y hoy se llama Centro Cultural Isidro Favela. Terminando la Plaza de San Jacinto, al occidente, nos encontramos con esta casa que tiene esta placa, con los nombres de los miembros del Batallón de San Patricio, irlandés, hombres, soldados que vinieron con las tropas estadounidenses en la guerra de 1847, empezó en el 46, terminó en el 48, y que perdimos la mitad del territorio nacional. Para los estadounidenses, obviamente, fueron desertores y traidores. A nosotros, pues, héroes, ahora sí que depende, ¿verdad?, con el cristal con el que se mira, o cómo te va en la feria, ¿verdad? Y bueno, pues justamente enfrente de la casa tenemos este busto que es de John Walloo, que es justamente el líder, el teniente, el comandante, más bien, del Batallón de San Patricio. Y pues bueno, ahora sí que aquí estrechamos lazos de amistad. Ahora sí que terminando, y en contra esquina tenemos esta placita triangular, donde podemos ver precisamente la casa del obispo de Madrid del siglo XVIII, aquí se quedó Santana, José Serrillo en algún momento, Dades, una chulada. Y bueno, esta plaza se llama Tenanitla, se llama así porque en náhuatl significa en el muro de piedra, o junto al muro de piedra. Y se debe a esta muralla natural de piedra volcánica, que fue ahora sí que el trabajo del volcán Sheet, la verdad, en el siglo I después de Cristo, y que formó el Pedregal de San Ángel, y que abarcó, como se puede ver en el mapa, pues como 80 kilómetros cuadrados. Llegó hasta Casa Tlalpan, por donde está el Estadio Azteca, para que tengan una idea. Y pues bueno, ahora sí que pasado el tiempo, en el siglo XVI, la orden de los predicadores, o los dominicos, llegaron y fundaron, para evangelizar en la zona, una ermita, después una iglesia, que se dedicó a San Jacinto. El pueblo se llamó San Jacinto Tenanitla. Y así estuvo mucho tiempo, hasta que llegaron los carmelitas, ¿verdad? Fundaron el colegio, y a todo el mundo le empezó a decirse al ángel, y ya nadie le dijo San Jacinto Tenanitla, ¿verdad? ¿Sabían de esto acaso? Y bueno, aquí vemos imágenes, tanto de la portada de la iglesia, como del atrio, no, perdón, como del claustro, del claustro precioso del convento, que bueno, es muy bonito, con este, en el centro tiene justamente su fuentecita, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas más grandes que tiene el convento es el atrio, de hecho, también, con estas capillas posas que tenemos en las esquinas, o que debe haber, y que era para las procesiones con el Santísimo, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, la verdad es que es un lugar hermoso que pueden visitar, y obviamente tienen que ver la cruz atrial, que aquí tenemos, con los signos de la pasión, o símbolos, perdón, de la pasión de Cristo. Y se puede ver que justamente la fachada o la portada de la iglesia es de tipo renacentista, del típico del siglo XVI. Pues ahora sí que, queridas y queridos creadores de la historia, con esto nos despedimos. Recuerden que ustedes son precisamente los que crean la historia. Los invitamos a que le den like, que compartan nuestros videos, porque eso de verdad nos ayuda muchísimo, y obviamente también que se suscriban, porque eso nos da mucha alegría. Hagan ahora sí que aquí sus comentarios, si ya conocían San Ángel, si no, si, que les gusta más. Y bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales también, y pues obviamente también que nos acompañen en nuestros recorridos peatinales en la Ciudad de México. Nos vemos, que estén muy bien. Chao. Chao.